hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones les presento mis hermosas plantas por tulaca miren qué belleza unas flores abren una se secan hace unos días se empezaron a abrir no todas juntas es lo que no me gusta porque no abre todas juntas como aquí miren estas apenas abrieron que chulada miren y pues muchas ya estás están secando los colores están hermosos miren este es como salmón no sé ya no sé pero colores hermosos miren este amarillito déjenme a ver si lo puedo tocar y voltearlo miren esta belleza vean amigos el color espectacular es un amarillo es que se el brillo se baja miren así amarillo con pink bien hermoso están miren son como siete macetas pero este 2 no apenas si tienen botones pero este es esta maceta es la que tiene más flores y miren aquí déjenme pasar aquí miren estaba aplastada pero ya me pare y miren esta otra vez es el color miren fin precioso precioso son rellenas miren yo casi esta planta no se me da no sé por qué pero ahora esta vez gracias a dios sí sí se dio y estoy feliz con ellas porque casi siempre se me muere no sé por qué pero ahora este miren qué belleza los tengo en semisombra no les pega este así calor al al 5 que dice no entonces por eso yo pienso miren miren la exploración así no se puede miren y ese fin y déjenme mover esta mire está amnistiado los colores y esta es la que le digo que no estén apenas si tiene botones abrió una que horas mire pero está muy chiquiada pero muy chiquita y pero el color está precioso precioso y pues aquí como les digo está amnistiado los colores aquí va a abrir un color pink miren y este son este amarillitas miren aquí ya va a abrir este botón miren ya estos ya están a punto de abrir varios de estas miren qué belleza voy a tener muchas flores miren colores tan preciosos miren este color tan bello tan bello y aquí está el orange pero está miren qué belleza de plantas me encanta su floración son como unas rosas pequeñas pero bien coloridas miren este amarillito que este apenas va a abrir y aquí está la otra miren que ya abrió un poquito más está muy chiquiada aquí porque en sí llené se me cayeron unas y llené esta macetita de de ellas pero unas no pegaron y como esta miren esta ramita está media triste pero a ver espero que se logre verdad miren pero estas ya se ve que ya ya pegaron porque ya están más verdecitas ya con su floración y esta otra que no tiene nada de nada de floración pero ya estoy mirando aquí que ya ya trae botoncitos chiquitos entonces yo pienso que una semana ya va a tener su floración miren pero está bien verdecita esta miren es que esta tal vez como no la tenía esta en semisombra o como se dice no les toca nada de sol estaban en la sombra entonces tal vez por eso no no o no sé por qué pero las demás tienen su floración no tantas pero sí solo estas dos están llenas esta estaba más llena llenísima estaba de flor miren ya se secaron unas pero como les digo hoy no preciosas y miren ya está me fascina mi color belleza qué belleza amigos me gustan me gustan miren amigos así está la mesa de portulacas con mucha floración miren amigos bueno amigos espero y les guste este video y le den un like comenten qué les parece estas bellas plantas si no están suscritos a mar y mis creaciones les invito y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones para cuando yo suba otro video bueno Dios les bendiga y muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video adiós chau